Mi nombre es Yake, y sí, soy un perro. La gente se piensa que la vida de un perro es fácil. Ja, pobre necio. Me dan comida gratis. Incluso agua. Y tengo una cama con mi cara. Aunque lo que más me gustan son los juguetes que me regalan. Tengo total libertad para, bueno, mejor me callo. Y mis humanos por la mañana no me hacen casa, porque están durmiendo. Y tampoco puedo salir cuando quiero. Aunque pronto ya no seré mimado a casa. Porque viene un nuevo y terrible integrante. ¡Gracias! ¡Gracias! Un extraño. Un extraño. Un extraño. Un extraño. Gracias por ver el video.